En la escuela me están haciendo un bullying, papá ¿Y qué pasó, hijo? ¿Te defendiste? Sí, sí me defendí, le pegué con mi bolsa ¡Ya no me molé! Yo soy el macho alta, imagínense, le digo a mi hijo que no sea jota y yo soy la mascota de todas Eso a que se lo madreara, pues mínimo no se dejó ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo le pegue con la bolsa que le hace bullying o que lo tengan todo tirado, madreado? ¡Ay, la mariquita! ¡Ay, pues las dos estamos igual, vamos ayer! Imagínate, te hacen bullying Y es el que, hombre, la que te hace bullying es la más maricona Les voy a hacer un ejemplo, amigos No, ya tuve sexo, papá Me cogí a alguien bien rico ¿Y a quién? A mi novia José Bueno, al menos te lo cogiste o no te cogí Pero bueno, yo pensé que con una morreta, pero pues bueno, un vato Sí, es que José es muy... ¿Quieres que lo presentes? No, espérate, güey Ah, es que no sé conocer a tu noviecina Ay, pero ¿por qué tan cerrada? Es que no me imagino a dos güeyes No se lo imagino, pero cuando nadie lo ve ¡Ay, qué rico! Todos somos bisexoros